Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Recordamos en este día al santo de la alegría, San Felipe Neri. Hoy es 26 de mayo. Felipe Neri cuando era joven ensayó en el ramo del comercio ayudando a su tío en el almacén, pero este le dijo, tú nunca serás un buen comerciante te dejaría todo en herencia si dejaras esa manía de rezar. Él se convenció también de que su vocación no era el comercio. Un día desapareció de casa y tomó el camino de Roma. Allí se dedicó al cuidado de los pobres y al apostolado. Le gustaba repetirles, ustedes pueden hasta rajar leña en mis costillas, pero no pequé. Una vez una señora se acercó a él y le dijo, muy llena de esit, Felipe, hoy me miré al espejo y me encontré muy bonita. ¿Cometí pecado de vanidad? Oh no, mi señora, fue tan solo un engaño. Siempre amable y a veces irónico en el confesionario. Una dama de alta suciedad le preguntó una vez si podía usar zapatos de tacón alto. Le respondió sonriendo, sí hija mía, pero cuidado con caerse. Felipe Neri comía poco y menos aún dormía. Cuando cierta vez le aconsejaron que se alimentara mejor, respondió jocosamente, Tengo miedo de engordar, no quiero perder la línea. Cuanto más lo estimaban los hombres, tanto más desconfiaba de sí mismo. Por eso rezaba, Señor, protégeme. Si no me ayudas, te puedo traicionar hoy. Para fruncir la frente son necesarios cuarenta y cuatro músculos. Para sonreír bastan catorce.